A continuación, para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Pablo Yedlin. Gracias, señor Presidente. Voy a plantear una cuestión de... Iba a plantear una cuestión de privilegio en el mismo sentido que la diputada preopinante al presidente de la Argentina, pero la verdad que como no sé si está en Argentina o sigue de viaje o está visitándonos o no, ha pasado el 20% de la gestión fuera del país y no ha recorrido las provincias argentinas todavía, le queda tiempo, esperemos que lo haga. Así que voy a plantear la cuestión de privilegio a políticas de este gobierno y sobre todo en la figura de la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y del Ministro de Salud de la Nación. En cuanto a Capital Humano, avisamos que nos parecía un poco riesgoso poner en cabeza de una persona sin experiencia en la gestión política, las políticas de trabajo, de educación, de desarrollo social y de cultura. Solamente para recordar a algunos de los que estuvieron a cargo de esto en trabajo, vendría a tener que hacer el trabajo que había hecho Tomada, Moroni o Kelly Olmos, en educación el de Filmus, el de Cilioni, el de Persic, o en desarrollo humano, Alicia Kirchner, Victoria Trolosa Pavo, en cultura, Tristran Bauer. Todo eso tenía que hacer una persona que no tenía ninguna experiencia de gestión en ninguna de estas áreas. Definitivamente nos parecía que no iba a poder y definitivamente no pudo. El INDEC nos anunció un aumento enorme en la desigualdad en la Argentina, el aumento de la pobreza no es solamente un aumento de la pobreza en la Argentina, es un aumento de la pobreza que genera más desigualdad en la Argentina, porque los que más aumentaron la pobreza son los desiles más excluidos de la Argentina. O sea, aumentamos la pobreza en este gobierno, compañeros que no nos escuchan, en este gobierno aumentamos la pobreza y sobre todo en los desiles más atrasados en los accesos a la Argentina. Tenía que repartir alimento y dejó que el alimento, por motivos que aún no entendemos, se pudran en los depósitos y cuando la justicia lo obligó a repartirlos, lo hizo mal a través de intermediarios que no tenían la capacidad para hacerlo. Y ahora, después de todo eso, llama a los ministros de Desarrollo Social de las provincias para ver cómo les resuelven el problema de la distribución de alimento. No viene a la invitación de la Comisión, la hemos invitado. Hay procesos de informe que la Comisión de Presupuestos no trata, hay procesos de citación que la Comisión de Asuntos Constitucionales no trata. Deben tratarlo, debe venir la Ministra de Capital Humano a explicarnos qué va a hacer con la pobreza en la Argentina, qué va a hacer con la emergencia alimentaria que hoy vive la Argentina. Y también quiero extender esto, para ganar tiempo, porque todo tiene que ver con todo, al Ministro de Salud de la Nación. Miren, al principio liberaron el precio de las prepagas, las prepagas aumentaron el precio, después dijeron que se cartelizaban. Hicieron que devuelvan en cuotas lo que había en cobradoras, vuelven a liberar el precio de las prepagas. Entonces, ¿cuál es la idea? Y hace unos días quitaron el límite al coseguro. Una persona con obra social, que antes se tenía que operar la vesícula, la Argentina iba y se operaba, y la obra social le pagaba. Hoy tiene que ir a averiguar cuánto tiene que ser el coseguro, que tiene que pagar para que le paguen al efector para que pueda ser operado. Es un escándalo. Vamos a tener graves problemas de acceso a la salud, se los digo. Después nos digan que no se lo advertimos. Volvemos a insistir. La mano invisible del mercado no va a solucionar los problemas. Quizás lo haga con la fábrica de alfileres, pero no lo va a hacer con la salud y con el hambre de los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Jellín. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior tratamiento. Gracias.